Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal, es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Este es su programa, Excelencia Personal. Y hoy con un tema que yo espero que les guste tanto como a mí. Para quienes tienen hijos adolescentes o están a punto de llegar a esta etapa, creo que nos va a servir muchísimo. ¿Cómo estás Gerardo? Bien, aquí deseoso de escuchar más. Creo que hay muchas reflexiones que nos podrán invitar a todos quienes somos padres de familia, padres de adolescentes, a saberlos entender un poco más, a saber cómo acercarnos a nuestros hijos, porque ese es el objetivo de los programas de Excelencia Personal. El dar un servicio y un acercamiento entre padres y hijos en esta etapa tan compleja, donde muchas veces el distanciamiento se vuelve como si vivieran en continentes diferentes. Y no se trata de eso. Y que esta terapeuta, que ya es conocida por ustedes, Patricia Graín, pues siempre está al día y nos trae temas muy ad hoc con lo que está sucediendo en el mundo, no solo en México. Y Patricia Graín, que es terapeuta, pues nos podrá compartir todas esas historias que ella vive en su consultorio de niños, de adolescentes y de padres de familia. ¿Cómo estás Patricia? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Pues igual muy contenta y muy reflexiva acerca de todo esto que nos pasa. Están metidos en un ambiente social de verdad muy, muy, muy estimulante, con mucha información de las redes, con muchos retos. Ahorita en los adolescentes hay muchísimos retos que se están compartiendo, retos que no tienen nada que ver con los valores, que no tienen nada que ver con la formación de un individuo. Y sí, pues es muy, muy preocupante. Los papás tenemos que estar 100% al pendiente de lo que pasa con nuestros hijos adolescentes. Y sobre todo tratando de hacer reflexión de que la adolescencia que nosotros vivimos, en definitiva, no es la misma que ellos están enfrentando. Sí, sí, sí. De pronto, Patricia, en esa etapa, a lo mejor uno no se entendía a sí mismo. Imagínate ahora con la nueva realidad, donde los papás estaremos de pronto pensando, bueno, va a vivir esto o aquello o estos peligros que yo viví. No, no, no. Estás años luz de esa realidad. Entonces, hoy en día hay que saber cómo acercarnos. Y una de mis preocupaciones, Patricia, es cómo acercarse al hijo adolescente sin que salga el disparado por otro lado o se sienta amenazado o invadido. Y hasta se habla, ¿no?, como de una especie de territorio, ¿no? Sin ser inquisidor, porque eso es la cosa. O sea, estar presente sin invadir. Y no irte al otro extremo. Es que como yo no quiero invadir, pues entonces lo dejo solo. Y ya que haga su vida y mira ya, Dios, hay que lo vaya llevando. Porque entonces pasa justamente esto, lo que decías, Patricia, los retos. El otro día me llegaba un mensaje de WhatsApp. Es que son como 12 o 15 los retos que traen los adolescentes, ¿no? Y empieza a leerlos y a lo mejor uno como adulto dice, ay, no, qué babosada. Y no lo digo descalificando a los adolescentes, sino diciendo, caray, yo creo que con tantito que un papá le dé seguimiento a su hijo, podrá decir, a ver, ¿qué reto de la ballena? Ni qué, ocho cuartos, sálganse de aquí. Esto, por supuesto que no. Mi hijo no lo haría. Pues nos sorprenderíamos. ¿Por qué? Porque los hijos adolescentes lo que quieren es pertenecer. Y pertenecer a su grupo lo hace hacer cosas que pudieran soñarse absurdas completamente. Y por eso quiero que entremos al tema. Mi hijo nunca va a hacer esto, ¿no? Sí. Y bueno, hay retos que sabemos y hay retos que no sabemos. Además, el otro día estaba una mamá preocupada. Se metió a las redes, se metió a las redes de su hijo y empezó a ver que había un reto de contestarle a la chava que te preguntaba, ¿te gustó sí o no? Entonces, era todo un dilema en familia porque decían, bueno, es que si él, el niño, la verdad, muy, muy consciente de todo esto, compartió esto con sus papás, no siempre pasa. Claro. Y la familia diciéndoles que, pues, la verdad es que no le gusta, pero no la quiere lastimar. Y a la vez es un reto. Si no le contesta, pues ya se sale del reto y todos están en el reto. Exacto. O sea, ¿qué hago y qué no hago, no? Una cosa tan, tan simple. ¿De cuántos años era el chavito? De trece. Trece. En una etapa tan difícil, ¿no? Y la mamá, la verdad, es que tuvo a ti no hablarme. Yo estaba despierta porque ya era un poco noche, el niño se acercó a la mamá, no podía dormir porque no sabía qué contestarle, si le contestaba, si no, si se salía, si no. Y la verdad es que, bueno, pudimos darle buen fin a esto, pero de alguna manera no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, un papá me dice, es que, bueno, pues yo confío en mi hijo, yo le doy permisos y en tratamiento, ¿no? El papá ahí le digo, oye, ¿qué hace tu hijo? Pues él dice que va a Oasis, ¿no? A esta plaza. Ah, ¿y qué hace en Oasis? Porque, bueno, yo conozco Oasis y, pues, hay dos o tres tiendas, ¿no? O sea, hay dos o tres restaurantes. Sí puedes andar caminando por ahí, pero ¿qué más hace? No, pues él se la pasa ahí todas las tardes, va por ahí. Ok, no tienes miedo de que haga nada, ¿no? Yo confío en mi hijo, ¿no? Al parecer, pues, parece un vínculo bueno, ¿no? Y no, de repente el hijo llegó un día con una perforación en la oreja. No estaba en Oasis, estaba yendo a una perforación a un mercado. Y el papá de pronto se mete a sus redes sociales y ve que ya había probado droga, que ya había tenido relaciones sexuales, que ya había... O sea, además todo eso lo compartió en redes sociales. Bueno, se ve. Él lo dio por hecho porque en ciertas conversaciones, no estaba compartido, estaba en mensajes. Pero en ciertas conversaciones se da cuenta el papá, pues, que ya el niño ya había probado droga, ya había estado alcoholizado, ya había tenido relaciones sexuales y, bueno... Sí, que se está dando una vida muy sueltita, ¿no? Y el papá decía, pues, es que yo confío en él, ¿no? Entonces, pues, no, no es que confíes en tu hijo. O sea, es que realmente tienes que, pues, hacer lo que hablábamos en el programa pasado. O sea, preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo? Y un teléfono de alguien, ¿no? Les decía yo de esta aplicación de la ubicación. Y quiero ver en la ubicación dónde estás. No vayas a desactivar. El niño desactivaba la ubicación de su celular. ¿No? Y eso tiene que manejar una especie de consecuencias, el papá, o sea. Claro. Y si no, pues, no. No, entonces, no basta con confiar en los hijos, ¿eh? No basta con lo que sabemos de la confianza de los hijos. Es importantísimo darle seguimiento y comprobarlo. Pero si mi hijo es un pan, compruébalo. Un día cae el día donde dice que está. Un día métete a sus redes sociales un día. De verdad. Además, no es en el sentido, Patricia, de llegar y, ah, te agarré. No, no, no. Es simplemente en el sentido de que vas a estar aquí, vine a verte. ¿Para qué? Para saludarte, saludar a tus amigos, invitarles a algo. No sé. Compré. Un nola, Ibai. Vine a comprar algo y, pues, te encontré. No sé, ¿no? Aproveché, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo a los papás, no es de verdad una transgresión a la intimidad de los niños. Es un acto de deber, ya ahorita, meterse a sus redes sociales y verificar de qué hablan, con quién, a qué hora, el contenido, qué se dicen, ¿no? Y es una muestra de afecto y de cariño de parte de los padres. Es decir, me importas y por eso estoy aquí. Hay que hacerse presente. Pero nos tienes que decir cómo, porque yo me quedo pensando cómo hacerle para no invadir después de la pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos en Excelencia Personal. Hoy estamos hablando de consejos para saber cómo relacionarnos con los adolescentes. Y antes de la pausa, Patricia Graín nos mencionaba que sí hay que estar al pendiente, que sí hay que meternos en sus redes sociales, que hay que revisar los teléfonos, que hay que checar en qué andan, de repente caerles si es que van a un centro comercial o ir por ellos a las reuniones. Y yo creo que es importante tener reglas claras. El otro día una amiga me decía que tiene un hijo de 13 años. La regla en mi casa es que a donde vaya mi hijo, obviamente ella estableció un horario para las reuniones y yo siempre lo voy a recoger. Yo sé que es una friega, pero esa es la regla que nosotros tenemos. Implica un sacrificio. No hay permiso para que se regrese con absolutamente nadie más que yo. Ni que se quede en casa de no sé quién. Ni se puede quedar a dormir. Porque en la torre. Y si me pide permiso para traerse a cualquier cuate, yo decido sí o no. Pero la que va a ir a recogerlo soy yo. Y como dice Gerardo, sí es un sacrificio y estar pendiente y desvelarte y pues estar ahí. Es más que un sacrificio, un compromiso, Nelly, de amor. Y misma situación, esta regla le permitió que un día en alguna fiesta que se sintió incómodo, dice que tenía media hora de haberlo ido a dejar y le marcó y dijo, mamá, puedes venir por mí. Se regresó inmediatamente por él porque hay esa confianza, ¿no? Y mira, Nelly, a mí me gustaría preguntarle justo eso a Patricia. O sea, ¿cómo puedo yo llegar a tener ese nivel de confianza con mi hijo adolescente? Que él se sienta de repente que va a una fiesta, que no es lo que él mismo esperaba y que no diga, mejor me quedo, mejor me quedo callado, mejor participo y mejor a ver hasta dónde llega aquí todo, porque si le hablo a mis papás me va a ir peor. ¿Cómo hacerle para que en ese caso si tu hijo te llama, no le digas, oye, qué barbaridad. Ah, no, oye, gracias hijo por la confianza y por supuesto que voy por ti. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Porque yo sé que si le preguntamos al 100% los papás van a decir, mi hijo me llamaría, pero luego nos sorprenderíamos mucho como este caso que comentabas antes de la pausa, que el papá cree que está en otro lugar, en 40 lugares distintos. Yo creo que desarrollar esto con los niños no se desarrolla en la adolescencia, en definitiva se empieza desde que son chiquitos. Cuando tu hijo, yo me acuerdo a mi hijo y siempre doy ese ejemplo que un día cuando estaba chiquito y lo metí a la escuela, llegó y me dijo, mamá, te voy a hacer un dibujo, ¿no? Y eran rayones. Y entonces me dijo, mamá, ¿a ti sí te gustan mis rayones? Y le dije, a mí me encantan, están increíbles. Y entonces empezó a sorprender y me dijo a la miss, no, mamá, ¿no? Entonces uno podría pensar... Sí, de ahí viene el tema de me apruebas o me desapruebas, ¿no? Cosas tan sencillas. No, y además uno podría pensar, ay, pues es una tontería, pero si uno tiene oídos para escuchar cuántas vueltas le da el spinner al juguete de tu hijo, o los rayones te gustan o no, o están diciendo en el salón esto, o están diciendo, o sea, desde chiquitos, 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 enseñarlos a comunicarse, enseñarlos a estar abiertos y ponerles ojos y oídos a lo que te están diciendo. Enseñarlos a saberse acompañarlos. Ajá, porque muchos niños dicen, mamá, mírame, ¿no? O sea, ¿por qué te estás viendo el celular? Mamá, mírame, ¿no? Sí, sí. Entonces, si nosotros ponemos ojos y oídos a lo que están diciendo los niños, cuando sean grandes vamos a poder tener esta facilidad porque ya supieron que lo que les pasaba a ellos para nosotros era importante. Y no solamente es cosa de decírselos, es cosa de verdad darle seguimiento y hacerles, o sea, darles el valor a lo que nos están diciendo. Eso por un lado. Y por otro, ya lo decíamos, bueno, ¿me querías complementar algo? No, no, lo que te quería preguntar es déjame hacerlo un poco de abogado del diablo. Es decir, ¿qué pasa si yo no hice eso cuando estaban chiquitos y ahorita estoy en la etapa de que son adolescentes y me doy cuenta que no lo hice? Porque no creo que todo esté perdido. No, hombre. Obviamente a lo mejor hay un gran camino que tengo que recorrer. ¿Por qué? Porque hay que ir generando este vínculo del que nos hablabas, ¿no? Pues yo te diría terapia, ¿no? Si ya viste que algo no está bien, que la comunicación con tu hijo no está bien y tu hijo tiene 12 años, ya empieza a generar caracteres sexuales secundarios, ya lo empiezas a ver con una situación así y ya empieza a cambiar su personalidad, la forma en la que te habla, la forma en la que se viste, la forma en la que elige. O de puberto, ¿no? También que empiezas a ver que hay cambios en su estado de ánimo y que está luchando contra lo que siente, no sabe ni cómo se llama. Yo te sugeriría primero una valoración a nivel familiar. Claro, ¿no? Una valoración a tu chiquito y después como restablecer. Para esto yo te sugeriría un coaching terapéutico que no es terapia, es una situación donde tú vas las sesiones que tú quieras. Es un acompañamiento. Es un acompañamiento a esta etapa para ver la mejor forma de comunicarse con tu hijo. Eso está muy padre. Tú vas eso, Patricia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mucha gente piensa que ir a terapia es eternizarse en un proceso y la verdad no, o sea, a mí me han buscado pacientes que me buscaron hace 15 años y me dicen, ¿todavía sigues dando terapia? Sí, oye, necesito, me voy a divorciar y necesito que me acompañes en esto, ¿ok? 10, 15 sesiones, las que sean necesarias para tratar el tema, para manejar el duelo, para tal, y listo. Y habrá otras que son más sencillas y son menos sesiones, ¿no? Claro, y no tienes que terminarse en un proceso. O más largas, te encuentras otra cosa. Claro. Necesito que me acompañes para este proceso. Adelante. Oye, Patricia, compártenos tu teléfono, por favor. Claro, es 55-5407-2913. Casi no contesto el celular, pero me pueden mandar WhatsApp. Ya muchos radioescuchas lo han hecho. Otra vez se los repito, es 55-5407-2913. Patricia Graín, anótenlo, por favor. Y tu consultorio está en la Colonia Roma. Sí, está en la Colonia Roma. Sí, está muy cerca de Medellín y digamos que en el límite de la del Valle, inicio de la Roma, pero la verdad es que está accesible por via ducto a muchas zonas del Distrito Federal. Sí, está cerca del siglo XXI, puedes llegar en metro y en centro médico, en fin. En todo, la verdad es que está muy, muy céntrico. Y el teléfono, el consultorio es 21-24-52-11. 21-24-52-11. Excelente, Patricia. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que no sea invasivo? Para así lograr meternos en las redes, o es un acuerdo que tienes que tener desde el principio. O sea, le das celular a tu hijo y entonces desde el principio pone las reglas, ¿no? Sí, ya habíamos hablado del tema del celular y el tema del celular es decirle, a ver, el celular es mío, yo te lo presto a ti, pero yo lo pagué, yo pago cada mes el servicio del celular y es mío, por lo tanto es mío, yo te lo presto a ti para que tú lo uses. Es decir, es una concesión, que quede muy claro porque... Es un comodato, una concesión, lo que ustedes quieran, pero... Sí, como quieras llamarle, sí, sí, sí. La verdad es que el celular, ellos dicen, es que es mi celular, no, no es tu celular. Este es mi celular y me da lo mismo y a las 12 de la noche lo quiero tener prendido. Oye, ya debería estar dormido. El celular debe dormir siempre en la habitación de los papás. Esto es súper importante. O sea, el celular sí lo puede usar, sí lo puede usar con horarios, pero todos los celulares duermen apagados en la habitación de papás. Solamente los celulares de los papás están prendidos, pero los celulares deben descansar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los adolescentes... Para que los niños puedan descansar. Los adolescentes se les ha cachado, sorprendido a las 3 de la mañana. Claro. Algún amigo tiene un problema o chateando, tomándose fotos. No, nunca se sabe. Entonces, para cuidar esto, deben de dormir en el cuarto de los papás y debe de haber reglas. Las claves de tus redes sociales, las contraseñas, las tengo que tener yo. Y si las cambia, se retira el celular. Punto. O sea, muy, muy claro. Y la computadora en casa, que sé que de pronto me dirán, oye, ¿todavía hay adolescentes que usen la computadora en casa? Sí. No solo para hacer trabajos. De hecho... Hay que tenerla en el área social. Es un área. Donde todo el mundo pueda ver la pantalla. Lo mismo la tele. Porque es una ventana al mundo. Los adolescentes no deben de tener tele en su cuarto. No deben de tener computadora en su cuarto. Oye, ¿cómo le hago, Patricia, si ya esas recomendaciones que nos estás haciendo ahorita, las pasé por alto, no las vi tan delicadas hace algún tiempo y llevo ya meses o años con esta situación? ¿Cómo revierto? Yo creo que todo se puede platicar con los adolescentes, ¿no? A lo mejor puedes decir que, pues, ya la tele del cuarto del niño ya no jala bien, que van a vender todas y van a comprar una padrísima, ¿no? Que tenga mucho más definición, pero para eso necesitan vender todas y todas la van a ver ahí. ¿De qué sirve tener televisión? Sí, claro. ¿De qué sirve tener televisión? O sea, no es decir, te voy a castigar y tal a quito, ¿no? Sí, porque a veces también el mismo hijo dice, yo no he hecho nada malo ni, caray, me siento castigado de a gratis y ahí es peligroso, ¿no? Rompe vínculos, rompe confianza. Así es. Y, bueno, de alguna manera, este, cuidar todo lo que vea el niño en una situación, en una área que esté totalmente vista y ese es el paso para todos, ¿no? Inclusive, si tienes la tele en la sala familiar o en un lugar familiar, también es importante hablar abiertamente de qué cuales programas están permitidos y qué tipo de programas no. Pero, bueno, si quieres, nos lo aclaras después de esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos, continuamos en Excelencia Personal. Muy interesante el tema con nuestra terapeuta Patricia Agraín, quien nos está compartiendo algunos consejos para acercarnos de manera positiva, de manera cercana, no inquisitiva hacia nuestros hijos y qué cosas sí podemos hacer. A ver, Patricia, cuéntanos más. Sí, miren, con respecto a cómo fortalecer la comunicación con los niños, los adolescentes, sería importante que primero supiéramos por qué están pasando, o sea, saber qué es la adolescencia. De verdad que es una etapa donde los adolescentes adolecen de cambios físicos, psicológicos, mentales, corporales. Entonces, sí es una etapa muy, muy confusa para ellos. Es muy importante que ustedes entiendan, papás, que no es por un acto de rebeldía que los chavos contestan así o que no es por desobedecer y fastidiar. Ahora, los chavos generalmente no tienen este objetivo, pero de acuerdo a la necesidad, a la etapa que están viviendo, pues necesitan diferenciarse de la posición de los padres. Muchos papás llegan al consultorio y me dicen, es que mi hijo de pronto me dejó de querer, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. Yo he escuchado a los chavos y me dicen, pues yo sí los quiero, los amo, pero ya no se los quiero decir, ya no me siento cómoda diciéndoselos. Además, están buscando su propio espacio, en fin, ¿no? Y ya no me siento cómoda diciéndoles todo el tiempo te amo o besándoles todo el tiempo. Para los padres es una pérdida también. Entonces, sí es importante que sepan que no están desafiando a la autoridad, simplemente que se quieren diferenciar de los padres. Y, por tanto, no hay que tomarlo como algo personal. Hay que tomarlo bajo un clima siempre de tolerancia. Ojo, la tolerancia también tiene límites. No pueden ser groseros, pero tampoco podemos obligarlos a que nos compartan todo lo que están sintiendo o todo lo que están viviendo. Sí, que es donde caeríamos en ser invasivos. Así es. Ahora, también es importante que sepan que parte de esta autonomía es importante manejarla y gestionarla con los niños ya desde un tema de adultos. O sea, ya se les puede incorporar a temas de adultos, ya se les puede incorporar a temas que antes él no podía escuchar o no podía intervenir. Pues, las normas de casa, los problemas de papá financieros. O sea, todo esto ya lo pueden escuchar. Ya pueden involucrarse sin angustiarlos, ¿no? Y ya pueden, de alguna manera, ayudarlos en este proceso de maduración a desarrollar un pensamiento reflexivo de lo que está pasando. La palabra no es importante sustituirla por preferiría o estaría bien si lo haces de esta forma, ¿no? Pero estarle todo el tiempo diciendo al niño esto no, 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 pues lo va de alguna manera a meter en un proceso de crisis, ¿no? Como bien dices, eso es algo que es útil desde que son pequeñitos. Estarle diciendo a un niño chiquito no, 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 pues también. O sea, tienes que decirle qué cosas puede hacer, cómo sí puede hacer ciertas cosas, que es un poco lo que se plantea en los talleres que nos da Maripaz Alvarrán y en los programas de Maripaz, de padres eficaces, hijos responsables. O sea, qué cosas y de qué manera nos podemos acercar a ellos sin ser autoritarios, sino más bien lograr una empatía, lograr una comunicación mucho más eficiente con ellos. Qué interesante. Y sí, justamente con estos cursos se puede, pues, permear, ¿no? Un poco la comunicación y la verdad es que suena súper interesante. Y retomando un poquito, también hay que recordar, eres su papá o su mamá, no eres su amigo. Llegando a esa etapa, muchos papás dicen, pues yo voy a ser amigo de mi hijo. Y si eligieron este camino, de verdad les auguro que va a haber muchísimos problemas. Se equivocaron. Sí, sí, sí. No, la etapa, esta adolescencia es una etapa llena de cambios. Los niños necesitan ser acompañados, pero recibiendo pautas de padres que tengan límites. O sea, que de alguna manera sean figuras claves para establecer los límites y comprender sus nuevas inquietudes. De nada le sirve a un chavo que su papá sea su amigo. Es más, el chavo no quiere ser amigo de sus papás. Quiere ser amigo de todos, menos de sus papás. Claro, quiere ser amigo de sus pares y quiere que los papás dejen de estar un poquito encima de él. A ver, papá, ya esté a un lado. O sea, es lo primero. Quieres saber si dentro de la adolescencia tu hijo, cuando te dice eso, ya está, pero directito. Además, amigos, tiene muchos. Exacto. Lo que necesita es un papá y una mamá, ¿no? Quédate en tu rol de papá, quédate en tu rol de mamá. Olvídate, tu hijo no va a ser tu amigo. O sea, ni hoy ni siempre, ni nunca, perdón. Y entonces es muy importante que no elijan este camino porque nos vamos a equivocar. Muchos consejos se escuchan por ahí y uno de ellos he escuchado es este. O sea, este amigo de tu hijo, no, 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 jamás. Jamás. Somos papás y mamás. Marcamos normas. Podemos acompañarlos, pero hasta ahí. Sí, una cosa es que seas un papá divertido o que platiques con ellos o que eches relajo, lo que sea. Sí, que haya ámbitos y momentos, ¿no? Que es donde el adolescente va a decir, ay, qué bueno, ¿por qué? Porque no siempre todo es regaño, no hagas, pórtate bien, sino que el papá se dé un tiempo de casi casi ser niño y ponerse a jugar con ellos. Ahora, qué duro lo que nos decías al principio, Patricia. O sea, escuchándote este caso del papá y el hijo y que se sorprendió con todas las historias que no se podía imaginar que su hijo estaba viviendo. Digo, poniéndome en sus zapatos, qué duro. Porque creer que todo está de maravilla, que tienes una relación empática, que pues si hay comunicación y de repente sorprenderte de que tu hijo anda en otros pasos que por aquí no te pasan. Ahí, ¿cómo debemos actuar, Patricia? En este caso que decías que el hijo andaba en alcohol, drogas, hizo el tatuaje, hizo no sé qué. Pues lo que hicimos, el papá y yo primero, pues es de alguna forma, pues hablarlo, ¿no? O sea, él estaba de verdad súper confuso, súper totalmente desconcertado, ¿no? Sí. Estaba en shock. Y bueno, después de un tiempo logramos como trabajar que él le daba tantos permisos porque también es que no sabía cómo vincularse con él y le era más fácil. Yo, por ejemplo, le decía, bueno, está habiendo un permiso un viernes y un sábado, pero el domingo, ¿por qué? O sea, el domingo tiene que ser como un día de familia, ¿no? Bueno, pero pues es que vaya con, como es papá divorciado, ¿no? Pues que vaya con sus amigos, que se entretenga. En realidad, también él tenía una falta de herramientas para vincularse con su hijo, ¿no? O sea, no sabía cómo hacerle. Y a partir de este momento de lo que fue la perforación, que fue así como la punta del iceberg, no lo suelta. Le castigó celular, ya no puede salir, no lo suelta. Y poco a poco se están conociendo, reconociendo, ya pasaron la etapa del enojo, el niño ya está en terapia con una colega importante. Y de alguna forma se está trabajando en equipo. Y poco a poco se le va a volver a dar la confianza con límites, con reglas, con horarios, con teléfonos de los papás, con teléfonos de los amigos. O sea, con todo lo que debió suceder desde un principio. O sea, la cosa no está, digamos, sin remedio, ¿no? Se puede hacer y, bueno, estamos trabajando por esto. Una de las pautas importantes también de la comunicación para escuchar a los adolescentes es sentir empatía. O sea, de alguna manera decir, bueno, veo que estás preocupado, veo que estás enfadado, veo que estás molesto. Podemos platicar, ¿no? O sea, de alguna forma mantener una conversación tranquila es mucho mejor que posponerla porque después se puede convertir en una discusión. De alguna forma los padres necesitan mirar a los ojos a los hijos y decir, bueno, te veo molesto, pero esto no puede suceder. Aquí hay límites. Tratar de no dar sermones. Los adolescentes le huyen a los sermones. Le huyen a cuando yo tenía tu edad. De verdad, esto a los adolescentes no les sirve. A los adolescentes les sirven las cosas claras y concretas. Sí, prácticas. Esto sí, esto no. Exacto. ¿No? Pero sí dale un sentido. Veo que estás sintiendo esto. Veo que te estás molestando. Veo que ha sido difícil para ti este tiempo, ¿no? De alguna manera. Y si no podemos vincularlos, ofrecerles. Mira, yo conozco una chava, es psicóloga, te puedo atender. Ahora estoy atendiendo a una chava, les voy a poner un ejemplo, que no quería venir al consultorio. Y la mamá la convenció y detrás, detrás de un aparato, sin fotos, sin videos, está pudiendo escribirme lo que siente. La mamá y yo estamos de verdad satisfechas porque la niña logró encontrar como un caminito. Entonces, hay formas, hay formas de poder atender a los chavos. Excelente. Sí, se puede generar un vínculo. Como decías, Gerardo, no importa si en el pasado no estaba bien cimentado, nunca es tarde. Y pues estas herramientas que nos está compartiendo Patricia nos sirven para encontrar caminos. Volvemos después de la pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos en Excelencia Personal hablando de consejos para relacionarnos con nuestros adolescentes. Entonces, bueno, siguiendo un poco el tema anterior, es hable mucho menos y escuche mucho más. No se sienta continuamente con la obligación de mostrar su desacuerdo. Los niños de esta edad ya están hartos de que toda la gente les muestre su desacuerdo a todo lo que hacen. Límites, sermones teóricos, lo que decíamos, y discursos sobre su juventud. Porque pues ya no son necesarios para los niños. De pronto sonrían papás. Porque la verdad es que yo veo a adolescentes y están con una carota. Pero volteó a ver al papá y está con una carota triple, ¿no? Entonces, de verdad es un círculo vicioso. Es importante que sonrían. O sea, que puedan como decir, bueno, la vida no está tan pesada y vamos a poder con esta etapa. Nada más son siete años, papás. Ahora sí que tengan esperanza. Procuren buscar temas que no sean demasiado conflictivos. O sea, de alguna forma pueden buscar hablar de una serie, ver juntos una serie, una película, hablar del deporte. O sea, no todo lo que usted habla con su hijo adolescente tiene que ser un tema de conflicto o de debate. Ya lo decía yo en un programa hace poco, no escandalizarse cuando su hijo le cuente algo. Ya lo hablamos en un programa anterior. Sí, mantener la calma, tratar de estar lo más ecuánimes a pesar de que lo que nos estén contando sea. Se te derrumbe por dentro la vida, tienes que mantener la calma. Si tú mantienes la calma, tu hijo te sigue contando. Si tú te escandalizas, tu hijo se retira. O sea, cierra y se retira. Cuéntele sus cosas aunque él no pregunte. Por ejemplo, no le dé miedo expresar que tiene un problema económico, que hablaron de un banco porque usted se retrasó en una mensualidad de una tarjeta. O sea, de verdad que si los niños nos ven más humanos, van a poder expresarse de forma más humana y no se van a sentir tan sobreexigidos. Ajá. Entonces, muéstrese tal como es. Muchas veces los papás quieren mostrar una postura acerca de lo que es un papá. Y la verdad es que es que un papá llora, un papá tiene problemas, un papá se siente desilusionado por sus amigos. Si un papá no tiene la vida resuelta. Y no es perfecto. Y si uno le muestra al hijo, sobre todo en esa etapa que no somos perfectos, va a ser como más eficiente. Porque además los hijos van a entrar en una etapa en la que nos van a empezar a criticar desde la frente hasta los pies. Entonces, como que la vamos a hacer más fácil si nos asumimos como papás humanos. O sea, como dijiste, no tomando las cosas personales, sino entendiendo que es una etapa, que es pasajero y que es normal que en este momento, pues como que busquen incluso lo opuesto a nosotros para reafirmarse. O, pues bueno, si tienen una buena identificación y no hay un conflicto, pues a lo mejor algo parecido. Pero sin embargo, aquello que les gustaba en este momento en particular, hasta de comer, de repente ya no lo quieren. Nada. Sí, porque están cambiando, están decidiendo quiénes son, qué valores quieren continuar teniendo o cuáles van a desechar de los valores de origen de esa familia. Y de verdad, o sea, los adolescentes de pronto también llega una paciente y me dice, pues ya decidí que voy a ser vegetariana. Ok. ¿No? Sí. Entonces, y en dos semanas, pues ya decidí que me voy a retirar del catolicismo y que voy a, ok. Y en realidad es nada más ir probando, 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 verificando otros puntos de identidad de sus amigos. Y de verdad, papá, se los digo, lo que ya hicieron por ellos, ya lo hicieron. O sea, el trabajo ya se dio. Los adolescentes siempre van a regresar a donde los dejamos terminando la infancia. De verdad que no se preocupen. Van a regresar con nuevas ideas. Van a regresar con nuevos intereses, pero siempre van a conservar lo que se les dio desde el año 1 hasta el año 13. Aunque a veces parezca que no. Y aunque a veces nos desolemos porque digamos, bueno, es que mi hijo ya no es... Así me habla una mamá el otro día y me dice, me metí en las redes sociales de mi hijo y el niño que está hablando en esas redes sociales no lo conozco. ¿No? O sea, parece que son otros. No es mi hijo. Dice mentiras, habla conversaciones, claro, dice mentiras, habla conversaciones que nunca le había escuchado, dice adjetivos que la verdad no entiendo, en casa no hablamos, dice no. Entonces, bueno, esto va a pasar. Es importante para los papás que sepan que esto va a pasar y que los chavos van a regresar siempre a donde los dejamos. ¿De qué depende? Depende de no hacer, digamos, una crisis. Bueno, ya es una crisis, pero no hacer una tormenta de esta etapa. Sí, no hacer la mayúscula. Y poner límites. Límites con amor, que esa es la parte compleja, ¿no, Patricia? Sí, límites con amor, límites comprendidos, límites negociados, eso es importantísimo. No comprar problemas, no ponernos al nivel, no decir, ah, tú haces berrinche yo también. Porque entonces, pues, el papá supone que debe tener más madurez, ¿no? Exacto. Hay que exigirle mucho en pocas cosas y no al revés. No poco en muchas cosas. Es decir, saber qué batallas valen la pena. Elijan sus batallas, exactamente. O sea, de verdad que no quemen todos sus cartuchos de una vez. O sea, hay que exigirle poco, mucho en pocas cosas e ir subiendo o ir intercambiando las exigencias. Pero si de repente ya llegó la adolescencia y le presentamos un reglamento de 30 cosas, de verdad, no lo vamos a librar, ¿no? Y ellos se van a sentir súper estresados. Bajen la guardia de vez en cuando. O sea, una tarde comiendo pizza con tu adolescente y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada que alguna vez se salgan como de la situación que todo el tiempo está marcada en casa, ¿no? Claro, como dices, hay de situaciones a situaciones. O sea, las respuestas de porque sí, porque soy tu padre y mientras estés en esta casa están ya muy quemadas. De verdad que ya a los adolescentes ya no les sirven. Sí, ya no se las puede vender facilita, ¿no? Entonces, hay que tratar de razonar las órdenes que les damos, ¿no? Y tratar de ser firmes, pero no caer en sermones y en cosas que a ellos no les puedan funcionar. Conserve su estilo de vida. O sea, trata de conservarlo sin imponérselo. Si usted se esfuerza demasiado en imponerle cosas a los adolescentes, el adolescente no va a reaccionar. Por ejemplo, y con esto de elegir las batallas, no se puede elegir el vestido, por ejemplo, ¿no? La forma que se visten los adolescentes, porque de verdad ellos tienen otras modas, tienen otros intereses. No se puede elegir el vocabulario. En casa sí, ¿no? Así de decir, en casa sí vas a cuidar tu vocabulario. Bueno, y también cuidar como se vistan, ¿no? Porque de alguna forma no puedes dejar que vayan ahí casi en paños menores o no sé, ¿no? Pero hay que elegir, ¿no? Por ejemplo, ahora los adolescentes, entre hombres y hombres, mujeres, mujeres y entre todos se dicen te amo, ¿no? Y una mamá no lo entiende. O sea, llega a mi consulta y me dice, es que pues para mí esto es un signo de homosexualidad, ¿no? Y entonces le digo, pues no, todos se dicen te amo. Claro, y no necesariamente, claro. En nuestras épocas, no. Pero ellos siempre se dicen te amo, te amo, baby, te amo. De verdad, métanse a Instagram, métanse a Snapchat. O sea, de verdad, los adolescentes así se hablan. Te amo, baby, te amo, baby. Entre hombres, mujeres, es un vocabulario que ellos están haciendo. Los papás se quedan así como, pero ¿qué pasa? Pues así se hablan, ¿no? Sí, no tiene el mismo significado que tenía para los padres el decir te amo. Pues no. Bueno, seguimos con más después de esta breve pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos, hoy en Excelencia Personal, hablando de consejos para relacionarnos adecuadamente con los adolescentes. ¿Qué otros consejos, Patricia Graín? Como siempre les he dicho, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces es muy importante que si uno se siente inseguro frente a sus hijos, no actúe. Primero pregunte, ¿no? Es importante. Los niños están muy vulnerables a ver cómo está el papá y lo critican y la mamá la critican y todo lo que decía el papá que antes era como la ley, ahora la rebaten, ahora ya le justifican, ahora ya. Entonces hay que estar como muy, muy prevenido en esta circunstancia, ¿no? Si no está usted seguro de algo, mejor no actúe. Hay que buscar la ayuda de alguien de confianza que sea ajeno a la familia y que pueda intervenir con el chavo o que de alguna forma pueda buscar la confianza de alguien. De verdad, buscar confianza nosotros con nuestros hijos es una tarea titánica. Es mejor ponerle en terapeuta, buscarle en algún amigo que sea más o menos sensato, ¿no? De alguna forma un sacerdote, un maestro, ¿no? En alguien en quien podamos confiar. Y siempre, si hay papá y mamá en casa, siempre va a ser más fácil que con alguno de los dos se identifiquen, ¿no? A lo mejor le cuesta más trabajo que mamá hable de esos temas, pero con papá es más fácil o al revés, ¿no? Y entonces aprovechar eso. O está la figura del tío, como dice Patricia, el sacerdote. O sea, no sé, alguien, ¿no? Un maestro. Ahora, si quieren reunir, reunir, reunir los adolescentes, busque la forma de que se reúnan en su casa. Trate de ser la mamá la más linda. O sea, a ver, invita a tus amigos, yo les voy a comprar pizza, vamos a ser y de alguna manera estás ahí, estás viendo, estás mirando. Qué buen punto acabas de decir, Patricia, porque es una forma de ceder un poco de espacio, pero de que tengas también un poquito más de control y de poder supervisar. Ahora, no siempre se va a poder, ¿eh? No, claro. O sea, lo que yo le decía a la mamá, a una mamá, me decías que ahora yo quiero que la novia venga para acá. Ok, sí, pero negocial. O sea, un día la novia para acá y un día tu hijo para allá. O sea, y la mamá no quiero. Sí, pero también piensa en la otra familia, ¿no? No, ya no quiero. No, no se puede. Claro. Hay que negociar, pero puedes hablar con la mamá. Mira, ya va para allá mi hijo, te pido que me hables cuando yo llegue. Te pido que supervises, te pido que estés ahí, te pido que des tus vueltas, te pido. O sea, como establecer una red, ¿no? De protección para tu hijo. Es muy importante también que cuiden la forma como se le habla a los chavos. O sea, no es lo mismo decirle, eres un mentiroso, a decirle, me has mentido o has dicho una mentira. Es decir, no los etiquetemos. No, porque a ellos, de verdad, que... Lo toman muy a pecho, todo. Sí, sí, sí. Están en una etapa hipersensible. A mí me ha pasado con los adolescentes. Me dicen, ¿me estás diciendo mentiroso? No, 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 no. He dicho que has mentido, ¿no? Pero es que tú, o sea, de verdad es que tienen como un ego y un narcisismo así como que muy, muy importante. Que hay que entender, son propios de la etapa. Ok. Entonces, es muy importante que no lo estén amenazando con castigos todo el tiempo, ¿no? O sea, de alguna forma puedan negociar. Hay castigos que sí se hacen, digamos, rápido, en caliente. Y hay castigos que no, ¿no? Hay castigos que se pueden negociar, que pueden establecer de alguna forma una justificación, un sustento y a lo mejor retomar en otra forma. No lo humille con insultos, con castigos corporales, con comentarios burlones. De verdad que cuidar la integridad de los chavos es muy importante. Hay que utilizar un vocabulario directo. No se vaya por las ramas, ¿no? Y bueno, tratar de cuidar siempre la autoestima, la integridad del chavo, ¿no? Tratar de cuidar, pues... Que eso es lo primero. O sea, más que estar hablándoles y previniendo y diciéndoles lo que no... O lo que sí. Mejor actuar en empatía, en lo que sea importante. Como dijiste bien al principio, decidir qué batallas son las que vamos a pelear. ¿Cuáles son las cosas que sí son importantes limitar? Algunas otras no son tan importantes, pero un tatuaje, un piercing, si para nosotros como familia eso no está permitido, pues eso es lo que vamos a poner el empeño o en su integridad o en el abuso o en muchas cosas importantes que ya iremos hablando en el próximo programa. Te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy, Patricia Graín. Y para que Dios Radio Escuchas que están interesados en ponerse en contacto contigo, nos repites tu teléfono. Claro que sí. Muchísimas gracias. 555-407-2913. Lo publicamos también en redes sociales para que lo tengan ahí. Nuestro teléfono en oficinas de Excelencia Personal, 5682-7500. Hasta mañana. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.